Bueno, buenos días a todos y a todas y feliz año. Me hace muy feliz estar hoy aquí en este acto delante de mi agrupación y más si es para hablar sobre mi tema favorito, como muchos sabéis, que es Bilbao y en concreto de las Juventudes Socialistas de Bilbao, que aunque algunos sabréis, oficiosamente se crearon en octubre de 1903, por cierto, haciéndola la primera agrupación de juventudes, oficialmente se constituyeron en la casa de Tomás Meave el 7 de enero de 1904, es decir, hace hoy 120 años exactamente. Y es que si queremos hablar del origen de las Juventudes Socialistas, entonces estamos hablando de las Juventudes Socialistas de Vizcaya en especial y de las Juventudes Socialistas de Bilbao en particular, porque la importancia de Bilbao en la fundación y crecimiento de juventudes no es casualidad. No era casualidad que el grueso de la militancia de Juventudes de entonces proviniera de la zona minera de Vizcaya y de Bilbao. No era casualidad que los dos primeros congresos nacionales de Juventudes de España se celebraran en Bilbao. No era casualidad que tanto el órgano de expresión de Juventudes, la revista Renovación, como el órgano de dirección de Juventudes de España tuvieran como sede Bilbao. Y si todas esas cosas no son casualidad, no es por el azar. Fue porque hubo una serie de hombres y mujeres que propiciaron, pese a bastísimas dificultades de la época, que esta organización se fundase y se asentase aquí. Y es que aunque haya algunas personas cuyos nombres hayan trascendido más en la historia y otros menos, y aunque algunos fueran bilbaínos de origen y otros de adopción, todos bilbaínos igualmente, por cierto, a mí hoy me parece el momento y el lugar idóneos para recordar con nombres y apellidos a algunas de esas personas que fundaron las Juventudes Socialistas de Bilbao. Empiezo, como no puede ser de otra manera, por el fundador de la organización, por Tomás Meave, bilbaíno de pro, periodista, escritor, traductor, de familia burguesa y nacionalista. Se afilió en sus inicios de actividad política al PNV y acabó acercándose a la ideología socialista después de que el mismísimo Sabino Arana le mandase espiar al PSOE. Pasó a dirigir unos años más tarde en Bilbao el semanario La lucha de clases para más tarde dirigir el semanario Socialista Adelante, que se editaba en Eibar, por cierto. Indalecio y su hermano Luis Prieto también participaron en la fundación de la Agrupación de Juventudes de Bilbao. Uno taquígrafo y el otro comerciante de profesión. Como ya sabéis, el primero de ellos acabó siendo ministro del Gobierno de España y los dos acabaron exiliándose en México tras la Guerra Civil. José Madinabeitia, médico que tras significarse como socialista le costó una gran pérdida de clientes en su consulta e incluso la separación con su mujer. Pedro Villar, escultor que fue internado en un campo de concentración tras el golpe de Estado del 1236. Eulogio Urréjola, procurador en tribunales que fue expatriado tras la huelga general de 1917 y que llegó incluso unos años más tarde a ser teniente de alcalde del Ayuntamiento. Eduardo García, uno de los impulsores del movimiento popular contra la guerra de Marruecos del 1909, contra la cual Juventud Socialista de España se opuso fervientemente. Y no me quiero olvidar tampoco de Nicolás Zárate, de Anastasio García, de Juan Garay Gorta, de Zequiel Salsamendi, de Agustín Aldea y de otros tantos, todos ellos con orígenes y oficios diferentes, pero que les unían tres cosas, el inconformismo, las ganas de cambiar el mundo y la conciencia de clase. Y es precisamente de todas esas cosas de las que hoy nosotros y nosotras, los y las militantes de Juventud Socialista de hoy en día, de las que nos sentimos orgullosos, herederos y defensores. Y es por todo ello por lo que hoy, 120 años después, aunque nos enfrentemos a desafíos distintos, que en esa época la esencia de nuestra lucha permanece inalterable. Porque hoy no solo honramos su memoria, sino que también asumimos con responsabilidad su legado. Gracias compañeros y por 120 años más. Egunon, y gracias por acompañarnos en esta mañana un poco desagradable de domingo. Hace unos días leía a un niño palestino al que preguntaban qué esperaba del 2024, qué pedía al 2024. Y su respuesta me sorprendió bastante porque decía que esperaba no morir en 2024. Esta respuesta la podían haber dado miles de niños y niñas en distintas guerras que asolan el planeta y precisamente cuando preparaba esta intervención recordaba cuáles fueron las razones que impulsaron a Tomás Meave a fundar las Juventudes Socialistas. Una fue acabar con el trabajo esclavo de los menores y otra impedir que la juventud fuera la guerra a librar batallas de quienes tenían sus propios intereses y también quería apostar por el derecho a la educación. Y me preguntaba si hoy esas ideas que en su día impulsaron a Tomás Meave seguían de actualidad y si estábamos siguiendo correctamente el camino de esas personas que hace 120 años crearon las Juventudes Socialistas. También me preguntaba qué pensarían de nosotros de quienes a día de hoy estamos en las instituciones. Y sobre todo esa pregunta de si éramos buenos herederos y herederas me estuvo dando vueltas en la cabeza y bueno, lo pensé y creo que sí, que sí estamos siguiendo ese legado que empezaron hace 120 años y estoy convencida, compañeros y compañeras, que estarían orgullosos y orgullosas de nosotros y del trabajo que estamos haciendo por un mundo mejor. Porque ellos lucharon por la libertad y por el derecho a vivir y a pensar según las propias convicciones. Y hoy tenemos un gobierno progresista que crea derechos y libertades y que lo hace a veces en solitario ante la incomprensión de los sectores más conservadores que se resisten. Y eso precisamente fue lo que le pasó a Tomás Meave, a él y a tantos y tantas. Lucharon por el derecho a pensar y a vivir en libertad. Y hoy en día vemos nuestras sedes atacadas y nuestra militancia acosada por el fanatismo y por la intolerancia. Esas imágenes que hemos visto la pasada noche vieja frente a la sede de Ferraz o los insultos al presidente del gobierno son claros ejemplos. Pero os lo digo, si entonces lucharon con la cabeza bien alta, nosotros vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir defendiendo la libertad y el progreso. Como decía, lucharon por la igualdad. Lucharon por la igualdad entre las personas, entre las clases y entre los hombres y las mujeres. Y así seguimos, contra viento y marea, construyendo un país en igualdad. Y estoy segura de que las juventudes socialistas de entonces, si estuviesen aquí ahora dirían, sigamos adelante y sigamos peleando por nuestros derechos, por nuestras libertades y resistamos a esas intolerantes. No nos vamos a rendir. Seguimos adelante. Porque ellos y ellas luchaban también por la fraternidad y por la convivencia entre los pueblos y entre las personas. Y si algo nos caracteriza como partido socialista y también como juventudes socialistas, es la construcción de la convivencia. Así que, compañeros y compañeras, estoy convencida de que somos buenos herederos y herederas de quienes nos precedieron. CATEA es Daeten. La cadena no se ha roto, sino que está más fuerte que nunca, con unas juventudes necesarias para hacer realidad aquellos sueños de libertad, de igualdad y de fraternidad. Hoy, aquellas juventudes socialistas de Bilbao, si nos mirasen, estarían emocionadas por nuestro trabajo y deseando que sea realidad ese sueño de un lendakari socialista que ponga por delante la convivencia y la justicia social. Un lendakari, como en Eko Andueza, un ejemplo de buen político, de buena persona, en quien hemos depositado toda nuestra ilusión para cambiar el guión en 2024. Beraz, lagunok, ziur nago gura urretik izan direnen oinordeko onak garela. Inoiz, baino indartsoago gaude, askatasun, berdintasun eta anaitasun ametzak egia bihurtseko, beharrezkoak zarete, aldatzeko bidea ezinbestekoak. Eta lan horren buru, eneko andueza da aukerarik onena. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Nora, eskerrik asko, Danel, eskerrik asko gustioi, ona, bilbora, lekuain beresi ontara etortzaagatik. Me gustaria empeza con unha pequena reflexión al hilo de lo que dixia Nora. Eta, eis que, si aquellos que nos insultan e que nos acosan creen que nos van a amedrentar, están perdiendo el tiempo. Porque nosos bisabuelos, nosos abuelos, nosos padres, nosos mesmos, en diferentes momentos e épocas políticas en este país, aguantamos cosas mucho peores y aquí estamos, en pie y máis fuertes que nunca. Por tanto, la llevan muy clara si creen que con esos insultos y con esos acosos van a conseguir algo. He querido estar hoy aquí celebrando estos 120 años de la Constitución, de la Agrupación de las Juventudes Socialistas de Bilbao para mostraros una vez más mi apoyo. Sabéis que las Juventudes Socialistas para mí son muy especiales, son parte de mi vida personal y, por supuesto, de mi vida política. Es mucho más que una organización, es un proyecto vital, incluso, que sin duda alguna a todos y a todas los que hemos pasado por esa organización nos ha hecho mejores. De eso no me cabe ninguna duda. Y he querido estar hoy aquí para mostraros mi más absoluta confianza en todos vosotros y en todas vosotras, en nuestra cantera, en esa juventud que va a ser el futuro de este partido y de este país. Hoy quiero hablaros precisamente de eso, de futuro, de un futuro inmediato del que vais a ser evidentemente protagonistas, donde os va a tocar jugar un papel indudablemente fundamental. Porque sería una falta de responsabilidad, ya os lo he dicho en otras ocasiones en las que me ha tocado intervenir en actos de juventudes, desaprovechar ese enorme potencial que poseéis. Desaprovechar un potencial que nos habla de cualidades, de principios, de valores, de capacidades. Porque estoy convencido que sois la generación que está mejor preparada y probablemente la generación más comprometida y más solidaria que hemos tenido en este partido y también en esta sociedad. Ese futuro inmediato de Euskadi pasa, como sabéis, por las próximas elecciones autonómicas, lo decía Nora. No conocer la fecha exacta en la que se van a celebrar esas elecciones autonómicas no supone ningún problema para los socialistas y para las socialistas. En el PSE venimos trabajando desde hace mucho tiempo, más de 120 años me atrevería a decir, incluso en estos comicios en los que tenemos desde luego puestas muchas de nuestras esperanzas. Algunos pueden decir que soy mi optimista y efectivamente claro que soy optimista porque creo que tengo motivos para ser optimista. Tengo que serlo porque desde luego los resultados nos avalan. Los resultados de las dos últimas elecciones que se han celebrado aquí en Euskadi, las municipales y forales que desde luego fueron un impulso a nuestra representación y las generales, donde siempre me gusta recordar que logramos la victoria aquí en Euskadi, la única comunidad junto a Cataluña en la que el Partido Socialista ganó las elecciones generales. Fue en Euskadi y no me voy a cansar de decirlo. Soy optimista porque además tenemos a nuestras espaldas una importante mochila cargada con un trabajo extraordinariamente bien hecho en ayuntamientos, en diputaciones, en el Parlamento Vasco y muy especialmente también el trabajo que nuestros compañeros y compañeras han desarrollado esta legislatura en los respectivos departamentos que hemos liderado, que hemos dirigido en el Gobierno Vasco. Con hitos imprescindibles como la Ley de Empleo, la primera que tenemos en Euskadi, una ley pionera y vanguardista a nivel nacional también, la de movilidad sostenible, la de protección del consumidor o las necesarias reformas que hemos impulsado en la Envide o del sistema de inclusión, pero también con las cosas más pequeñas, con las ayudas al transporte, por ejemplo, que han sido estos días un objeto de debate, que han levantado algunas polémicas y que algunos han querido instrumentalizar y utilizar situándonos en un sitio en el que nunca hemos estado. Nadie, como los y como las socialistas, hemos defendido unas ayudas destinadas a aliviar el daño de la inflación y a avanzar en una movilidad más ecológica y más sostenible. Algunos, como decía, han tratado de ponerse una medalla con este asunto después de cuestionar los descuentos por activa y por pasiva o ignorarlos como lo ha hecho toda la oposición. En este, como en otros muchos asuntos, a nosotros solo nos ha movido el interés por la gente que trabaja, por la gente que estudia, como muchos de vosotros y de vosotras y que sabe valorar el escudo social que hemos diseñado los socialistas y que ha sido posible con la colaboración a todos los niveles de la administración, desde el gobierno de España pasando por el gobierno vasco, por las diputaciones y también por los ayuntamientos. Mirad, yo soy optimista porque los socialistas y porque las socialistas nos presentamos con un proyecto de país, con un proyecto sólido, trabajado desde hace mucho tiempo con las ideas muy claras, muy claras, un proyecto ambicioso que debe servir para sentar las bases del presente pero sobre todo de nuestro mañana, de ese mañana que vais a liderar vosotros y vosotras las jóvenes y los jóvenes de este país. Nuestro proyecto conecta con la realidad de los vascos y de las vascas, con los problemas de nuestra sociedad en este preciso momento para los que busca y propone soluciones y quiere ir más allá para responder a lo que se nos viene encima. Retos de un tamaño tan magnífico que no podemos permitirnos el lujo de quedarnos parados viéndolos venir. Todo lo contrario. Hay que prever, hay que actuar e intervenir lo antes posible. El proyecto del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi-Cosquerra, nuestro proyecto, es un proyecto transformador, es un proyecto eficaz, es un proyecto plural y es un proyecto que exprime al máximo las posibilidades que nos ofrece nuestro marco legal y nuestro marco de autogobierno. Creemos en la colaboración, somos parte de un proyecto común que se llama España y creemos en el marco europeo como firme defensa ante los populismos y ante las imposiciones de algúnos. Lan handia, egin dugu, erakunden egonkortasuna bermatzeko. Baita, bizikidetzaren eta estabaida politikoa jendeari interesatzen zailon ere moa bideratzeko ere. Urte zailak izan dira, oso, oso zailak, izugarri zailak, baina erritarrentzat tresna balia garria izan gara sozialistok, dudarik gabe. Izan ere, gobernuetan, kudeak eta eraginkorra garatu dugu, politika eraginkorrak edatzeko. Gaur, benetako alternatiba bat gara. Alternatiba zendo bezala aurkestu gaitezke eta ez beste alderdiin laguntzaile gisa. Zuei, guztioi, kasteoi, baina baita alderdikide eta gure jarraitzaile guztiei ere, eseri, ezuko egiteko eskatzen dizuet. Garai berri batean sartuko gara, garai oso garrantzitsu batean sartuko gara, erronkaz beteriko garai batean. Eta nik guztion lendakaria izan nahi dut Euskadik, Euskadiko alderdi sozialistaren lidergoa merezi duelako Euskadi hau. Bide aldaketabat Euskal gizartearen benetako keskei erantzungo dieten politikak finkatzeko politikak egiteko eta Euskadia heraldatzeko. Os he dicho que vosotros y vosotras nuestra juventud sois fundamentales para el desarrollo de nuestra tierra y por eso en nuestro programa vais a tener un protagonismo especial. Vais a estar presentes en cuantas medidas vamos a proponer desde la educación hasta la vivienda pasando por el empleo pero también en derechos sociales en igualdad en defensa de la diversidad o de la inclusión. Tendremos tiempo mucho tiempo para explicar y dar a conocer al detalle las cuestiones concretas que vamos a llevar en nuestro programa y que considero hacen de nuestro proyecto del proyecto socialista que ese sea un proyecto ganador un caballo ganador en las próximas elecciones autonómicas. Por todo ello repito tengo muchos motivos muchos motivos para ser optimista. los y las socialistas vascos hemos sido garantía de estabilidad y de convivencia. Lo hemos demostrado todos estos años en los que nuestra sociedad ha sufrido unos grandes cambios y hemos tenido que afrontar momentos plagados de dificultades y somos una alternativa real tangible no somos el compañero de andanzas de ningún otro partido ni yo ni nuestro partido vamos a renunciar absolutamente a nada yo aspiro a serle en Dakari y aspiro a que el partido socialista de Euskadi y Euskadi y Coesquerra vuelva a gobernar Euskadi eso es lo que me propongo lo que nos proponemos desde el partido socialista vienen desde luego meses intensos muy intensos de muchísimo trabajo y vamos a necesitar todas las manos y el empuje posible os hablo a vosotros y a vosotras hagamos esto juntos hagamos esto juntos cambiemos el guión de Euskadi porque nos jugamos nuestro futuro nos jugamos el nuestro el de todos los que queremos que esta tierra vuelva a ser lo que en algún momento ha sido sé que cuento con vuestra ilusión sé que cuento con vuestras ideas sé que cuento con vuestro apoyo así que haced posible conmigo que cambie el guión de Euskadi Esquerra Casco